¡Hola chicos! Muy buenas a todos. Hoy os voy a presentar un evento muy peculiar, el de la sala española, también uno de los más importantes, que se llama el TLT. El TLT o el torneo de las lenguas, The Language Tour. Es un torneo que reúne a los mejores jugadores de cada sala idiomática. En la edición anterior participaron cinco salas, que fueron la francesa, la portuguesa, la alemana, la italiana y la española, que se enfrentan entre ellos en una liguilla y para decidir cuál es la mejor sala idiomática, la que tienen los mejores jugadores. Por ello, pues tenemos que elegir a los mejores jugadores de cada sala para que nos representen, ¿no? El torneo de este tuvo lugar hace ya bastante tiempo, hace cinco meses, alrededor de enero, diría yo, y tuvo muchísimo éxito. Hizo que las salas se llevaran mucho mejor entre ellas, que tuviéramos amigos. Yo, por ejemplo, me hice amigos de bastantes jugadores de la sala francesa y, pues, decidimos repetir, ¿no? Porque nos dijeron hace poco que querían organizar un segundo evento y, claro, nosotros nos apuntamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitamos jugadores para que nos representen en el TLT. Necesitamos saber quiénes son los mejores de la sala. Por ello, pues, necesitamos ocho jugadores titulares, que son los que van a jugar. La tier será XY Overused. Y necesitamos hacer torneos para saber quiénes son los mejores. El tema aquí sería que ya tenemos, de estos ocho jugadores, ya tenemos a tres elegidos, que lo hemos elegido a dedo, sería, que fueron los que tuvieron mejor score en el TLT anterior. Por ejemplo, ecuación quedó 5-2, ganó 5, perdió 2. Axel también quedó 5-2, que es otro de los elegidos. Y yo, pues, quedé 6-0. Yo no perdí. Entonces, nosotros, pues, ya vamos a representar a la sala española, pero necesitamos otros cinco. De modo que tres de estos jugadores que necesitamos los elegiremos por torneo. Organizaremos torneos de 64 personas en la sala española, como podéis ver aquí. Y, de este modo, pues, vamos eligiendo a la gente. Tres serán los ganadores de estos torneos. Y, de los otros dos que quedan, pues, serán personas que lo hayan hecho excepcionalmente bien en los torneos, pero que hayan perdido por cualquier razón, ya sea hacks, ya sea, pues, que se desconectaron, ¿no? Aunque se desconecte, creo que si se desconecta, pues, eso lo podríamos solucionar. Pero que se desconecte, que pasen cosas, que tenga mal matchup, que les accéden duro. Entonces, pues, a estas personas las recompensaremos con una plaza de titular. Después tendríamos el tema de los sustitutos, que eso ya iría por otra parte. Me ha dicho Chano que por ahora mínimo serán dos, pero yo asumo que al final, pues, serán unos cuatro. Y estos también los seleccionaremos, pues, o bien de los torneos, o bien yo me pondré un día en la sala, ya lo anunciaré por el canal, a hacer tryouts. Es decir, me pondré a jugar contra todos vosotros. Y los que mejor impresión me den, pues, a eso los meteremos en la selección. Bueno, ahora voy a hablar un poco del formato del torneo. El formato es XY Overused. Aquí tenéis el foro, pero vamos, que el foro ya lo reabrirán cuando tengan que reabrirlo. Y entonces, pues, fijaos. Esta semana fue la última, fue la de español contra la sala italiana. Y aquí veis los emparejamientos completamente aleatorios. Y entonces nos toca a uno de la sala española contra uno de la sala italiana. Uno de la sala española. Y juega entre todos ellos. Esto a modo de liga, pues, es al mejor de tres. ¿Cómo sería esto? Pues, si ganas tú dos y pierdes cero, es decir, ganas tú las dos y ya está, pues, ganas tres puntos para tu equipo. Vemos aquí que Quasar le dio dos cero a Rob Tony, no le dejó ninguna oportunidad y quedaron tres. Fueron tres puntos para el italiano, cero para el español. Si quedáis dos a uno, pues, vemos que son dos puntos para tu equipo, uno para el otro. Si quedáis uno o dos, pues, sería un punto para tu equipo, dos para el otro. Y si ganáis tres a cero, dos a cero, perdón, pues, serían tres puntos para tu equipo y cero para el otro. Como podemos ver aquí, en ecuación, en Alastor Law, en Axel, veis que aquí, pues, le hicimos buen torneo, vaya. Vaya, entonces, ya veremos cómo hacemos esto. Cada semana, pues, van jugando unos países, otros descansan. Esto fue porque en esta edición fueron cinco equipos, en esta edición van a ser ocho. Van a participar también la sala Escandinavia, que está por aquí. También va a participar Dutch, que es la sala neerlandesa de los Países Bajos. Y la sala India. Así que ahora vamos a ser ocho personas. Afortunadamente, la Overuse no va a jugar, porque si no, ganaría fácilmente. Entonces, somos ocho salas. Vamos a tener que elegir a gente muy buena. Vamos a... El roster va a ser casi entero nuevo, porque queremos ver gente que sea nueva, gente que esté fresca, que tenga ilusión por jugar torneos grandes. Y entonces, pues, ese puede ser tú, ¿no? Así que apúntate en el link que voy a dejar en la descripción, que es el... Va a ser el primer torneo selectivo para el TLT. Lo retransmitiré por el canal. Va a ser este sábado, perdón, domingo no, el sábado, a las 7, como siempre. Y lo streamearé por el canal, como viene siendo ya habitual todos los sábados, pues iré streameando. Así que eso sería todo por hoy. Si queréis estar atentos y queréis informaros de todo este tema del TLT, pues podéis suscribiros a mi canal, que voy a ir subiendo noticias. Voy a ir posteando temas en el foro. Ya haremos la conversación de Skype cuando estaremos, cuando estemos todos los jugadores. Y supongo que el TLT empezará en un mes, me ha dicho Chano. En un mes, pues, de Quasar, que es el owner de la sala italiana. Lo tendrá todo preparado y empezaremos a jugar. El capitán español es el joven Chano, que es voice de la sala española. Y el cocapitán es Skein. A mí me ofrecieron, pero yo dije que no quería líos. Así que eso sería todo por hoy. Aquí tenéis el primer link. Los torneos serán cada... De principio, dejémoslo en que serán cada sábado a las 7 de la tarde. Y con eso, pues, termino este vídeo. Espero que os haya gustado. Y comentadme qué tal pensáis que... Qué esperáis para el torneo. Quién creéis que va a ganar, quién no. Así que espero que os apuntéis, que disfrutéis mucho y que gane el mejor. ¡Suerte! ¡Suscríbete!